Hola a todos, mi nombre es JulverPro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video mas El dia de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos gratuitos para Android Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julverpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados Sin mas preámbulos comencemos con este video El portal de Mobius Es un juego de rol y acción que nos sumerge en un mundo mágico repleto de enemigos que tendremos que vencer Un divertido action RPG que recuerda mucho a la saga de Nier En cuanto a los entornos, enemigos y la lluvia de balas que tendremos que esquivar continuamente Los controles son los habituales del género Nos moveremos con total libertad a través del stick virtual de la parte izquierda Mientras que utilizaremos los botones de acción de la derecha para atacar, esquivar o saltar Además podremos utilizar habilidades especiales si nos equipamos con ellas antes de comenzar cada batalla Usarlas será tan sencillo como pulsar los botones situados en la esquina superior derecha Cada nivel durará en torno a 5 minutos y en estas fases tendremos que recoger cofres Y vencer a todos los enemigos que vayan apareciendo Disfrutaremos de bellos entornos en 3D que destacan por sus ciclos de día o de noche Así como la variedad de los lugares que vamos a visitar WWE Invicto es un juego de lucha en tiempo real en el que tendremos que utilizar cartas con habilidades Para llevar a cabo todos los movimientos, desde puñetazos hasta patadas Y también agarres y lanzamientos más espectaculares de la WWE Al empezar a jugar solo tendremos a un luchador a nuestra disposición A la roca, con él aprenderemos como funciona el sistema de combate Y podremos participar en emocionantes primeras peleas Deslizando de izquierda a derecha de la pantalla podremos mover al luchador Mientras que para llevar a cabo los ataques solo tendremos que pulsar sobre las cartas Que irán apareciendo en la parte inferior Eso si, para usar cartas vamos a necesitar energía que se irá recargando cada segundo Entre pelea y pelea los jugadores podrán ir mejorando sus habilidades Para ello tan solo necesitaremos reunir un número determinado de cartas E invertir unas cuantas monedas Este juego también tiene un buen componente estratégico Ya que podremos elegir que cartas queremos equipar a nuestro luchador Pudiendo escoger entre más de una docena de habilidades y movimientos diferentes Dependiendo de nuestro estilo de juego podremos usar una mano de cartas más defensiva o más ofensiva Guns of Boom Es un juego de disparos en primera persona en el que dos equipos se van a enfrentar en escenarios bastante amplios Tanto el estilo desenfadado de la acción como el apartado visual recuerdan inevitablemente a grandes clásicos de PC Como Team Fortress 2 o el más reciente Overwatch La peculiaridad de esta versión es que podremos probar las novedades que se van introduciendo en el título Antes que el resto de jugadores a modo de beta De esta forma nos adentraremos un poco más para testear de primera mano cada mejora Uno de los principales aciertos es su sistema de control Los jugadores podrán mover a sus personajes libremente por el escenario utilizando el stick virtual izquierdo Mientras que con el derecho podrán apuntar Ahora bien no será necesario pulsar ningún botón para poder disparar Siempre que el enemigo esté en nuestro punto de mira y dentro del alcance del arma dispararemos automáticamente Con la experiencia que vayamos obteniendo a medida que vayamos jugando Podremos ir desbloqueando nuevo contenido El contenido más interesante para desbloquear son las armas por supuesto Pero también podremos adquirir nuevos skins de personaje con los cuales podrás personalizar a tu avatar Overleak Es un juego de conducción en tres dimensiones al más puro estilo Mario Kart En el que los jugadores podrán ponerse al volante de más de una docena de vehículos diferentes El primero que consiga cruzar la línea de meta o destruir a todos sus rivales será el ganador Encontraremos una buena variedad tanto de vehículos como de circuitos en los cuales podremos jugar Desde el principio tendremos tres coches desbloqueados Cada uno de ellos con un aspecto totalmente único Y unas características diferentes a las de los demás Además a medida que vayamos jugando podremos ir desbloqueando más de una decena de coches adicionales Que podremos añadir a nuestro garage Frag brush shooter Es un hero shooter en el que los jugadores podrán participar en espectaculares duelos uno contra uno A través de internet contra otros jugadores de todo el mundo Cada jugador podrá controlar a cualquiera de sus héroes en cualquier momento Cada uno de los más de 30 héroes del juego tienen su propia arma y su propia habilidad especial Algunos héroes utilizarán pistola, se moverán rápido y podrán volar durante unos segundos Y otros héroes se moverán lentamente y dispararán cohetes También encontraremos héroes con ballestas a largo alcance, barreras móviles, regeneración y mucho más Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción Ahora sí vamos con los que comentaron el video anterior Es decir los más pros de este canal Saluditos para Madu Saluditos para Johan Mendoza Saluditos para me suscribo a pura gente got Saluditos para CG Hoss Flan Saluditos para Master Abel 20 Saluditos para Alex González Y por ahora pues son todos Si tú quieres un saludito pues nada más comenta Ahora sí sin más que agregar se despide Yulber Pro Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete!